En medio de una acalorada y multitudinaria recepción, River llegó a Milosa para disputar el choque final de la Copa Argentina frente a Central Córdoba en el Estadio Malvinas Argentinas. La final de la Copa toca a la Argentina. Antes de empezar el cotejo... Tranquilos, tranquilos. Y como ya es costumbre, los hinchas millonarios mostraron su incondicional amor por el muñeco Gallardo. Te amo desde el primer momento en que te vi. Comenzadas las acciones del cotejo... 5, 4, 3, 2, 1... Los antigaños salieron con todo a tratar de abrir el marcador, provocando que arman y se calce el traje de héroe. Primero despejando un proyectil de larga distancia... Y posteriormente un mano a mano con Herbera. Jugadas peligrosas que provocaron la cuja y la parcialidad riverplatense. La polémica de la noche... Por lo menos así lo veo yo. Un supuesto penal de Pinole Herrera que despertó reclamos de los santiagueños. Pero el árbitro Tello no lo sancionó. ¡Silencio! Pocos minutos después, River comenzó a adueñarse del trámite... ...y a través de constantes ataques doblegó a su rival. Después de un gran pase desde la cruz... ...Escoco tuvo una media vuelta mortal en la puerta del área. Enfrentó al arquero y definió defectuosamente. Con su robot de porfito le devolvió el balón para romper el cero en el marcador. ¡Rodriguez Escoco! Comenzado el segundo tiempo... ...y con la obligación de igualar el cotejo... ...el Ferroviario se fue con todo el ataque. ¡Arrasa como topadora! Factor fundamental para que River consiga espacio para ampliar el marcador. Y aunque en los primeros minutos la puntería de sus atacantes no fue la mejor... ...River encontró la llave para quebrar la resistencia de los del norte. Primero con una gran jugada combinada entre los Nachos... ...Nacho se la pasó a Nacho... ...y Nacho se la devolvió a Nacho. ¡Puede liquidar River! ¡Veca a Nacho! ¡Ros a cero en el marcador! Y posteriormente con una obra de ingeniería futbolística que Álvarez empujó a la red. ¡Vamos a hacer un palazo! De esta manera River se impuso por un contundente 3 a 0. ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! Consagrándose nuevamente campeón de la Copa Argentina... ...y obteniendo el pasaje directo a la Copa Libertadores 2020. ¡Yep! La hechada millonaria totalmente exultante aprovechó la consagración... ...para enviar un importante mensaje a los rivales de toda la vida. ¡No te vayas a volar! Resultado por partido por su continuidad... ...Nacho Fernández declaró sin concesiones. ¡No! ¡Me dio la mierda! Mientras que por su lado... ¡No! Gallardo expresó su deseo respecto del destacado volante. ¡No te vayas, te lo pido! ¡Por favor, no, no! Cuando se sienta hundido en las profundidades de la ignorancia... ...y necesita un sopapo informativo que le quite lo palurno... ...no duden en buscar a... ¡HORNITAAAIN REPORTIVO! De poco más de 3 minutos. Suscríbete al canal y hacía un clic en la campanita para recibir las notificaciones. Dale un like, compartilo, comentalo y criticalo. Y después charlamos. ¡Salí que te cago a trompas! Habiendo dicho esto, solo me resta decir... ¡Eso, eso, eso, eso es todo, amigos!